La viceministra primera de educación en nuestro país, Cira Piñeiro, reiteró hoy en Lunesco el compromiso de la isla con la enseñanza inclusiva y de calidad, lo cual consideró una prioridad desde el triunfo de la revolución. Piñeiro encabeza la delegación cubana al foro que sesiona en París del 28 al 30 de junio como antesala de la cumbre de educación, convocada por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para el 19 de septiembre próximo en Nueva York, en el contexto del segmento de alto nivel de la Asamblea General. En este ámbito se asume la propuesta del Unesco de realizar una consulta nacional sobre ejes temáticos que van desde la educación inclusiva y de calidad hasta la formación de maestros con el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Otra cuestión a analizar es la financiación, la cual constituye un desafío en nuestro país dado el impacto del bloqueo que nos impone Estados Unidos, pero Cuba no se detiene en la búsqueda de nuevas metas de desarrollo, subrayó la encargada en el evento.